Atención, triple, damas y varones al lugar de la prueba. Repetimos, triple, damas y varones al lugar de la prueba. Hola, mi nombre es Magdalena Padilla, tengo 17 años, vivo Can Mendoza en el barrio San Martín. Atletismo hago aproximadamente hace 4 años. Entreno en la mañana 2 horas y en la tarde también 2 horas aproximadamente. Salgo del colegio a las 6 de la tarde y voy llegando aquí tipo 6 y media y termino 9, 8 de la tarde acá. La verdad que los torneos te los anuncian una semana antes, dos semanas antes, a veces con más programación, un mes antes. Principalmente me tengo que organizar en el colegio para tener de lado y poder entrenar bien. Luego ya vienen los entrenamientos que una semana antes se van, más o menos hay que hacer descarga con el entrenamiento y para poder llegar livianito para correr. Al lugar de la prueba, repetimos, triple, damas y varones al lugar de la prueba. Que practiquen deporte es lo más sano que hay en el mundo, así que no, es un deporte. Que de parte de mi familia, de mi hermano, de mi mamá, de mi papá recibo bastante apoyo. Gracias. Gracias.